Con el objetivo de reducir los accidentes y resguardar a los usuarios del transporte público en estas vacaciones de Semana Santa, el Vice Ministerio de Transporte realizó controles antidoping en las tres terminales de autobuses de esta capital. Nuestro objetivo es velar porque los conductores que van hacia departamentos o municipios lejanos vayan en su óptimo estado, poder detener a aquel conductor que ande bajo los efectos de alcohol o droga. Recordemos que el día lunes la mayoría de la gente del sector público se desplaza hacia sus lugares de origen. Henry Martínez, conductor de la Ruta 110, que hace su recorrido de San Salvador hacia el municipio de San Sebastián, aprueba estas medidas que las autoridades ejecutan. Recuerde que es una medida de seguridad a tomar para toda la población porque recuerde que todos tenemos familia y tenemos que ser conscientes a la hora de conducir responsables. No solo nosotros como conductores de transporte colectivo, sino que también como transporte particular. Me parece excelente la medida. Como dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Gracias a Dios, excelente. Estamos ahí trabajando para servir la población en esta temporada de vacación. Estos controles se realizan como parte del Plan Verano 2019 y según datos del BMT, hasta el momento se han aplicado 1.512 pruebas de detección de alcohol y 40 para detectar drogas. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas. Gracias. Gracias.